Me parece que Cota a lo mejor no tiene tanta imagen, tanto carisma, tanta vitrina como otros cuando arranca aquí Pérez, esta es buena, viene Pérez, viene Pérez, viene Pérez, levantó la cara, mete servicio Orbelín, la tenía, dio a fierro Orbelín, Orbelín, tenía para matar, para meter San Bomboso.